Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Jose Brawl, hoy vamos a estar haciendo algo, quieto, hoy vamos a estar haciendo algo, pues las partes 2 de jugando en duelos y solo puedo jugar con un brawler, spoiler, no es el primero, vamos a estar jugando con nuestro amigo Buzz, si es que lo encuentro, estoy jugando en cuenta secundaria porque en la cuenta principal yo los tengo a 600 y la verdad me gusta mucho bajar de copas, pero lo tengo en 531 que tampoco es bajo, vamos a estar jugando con algunas par de partidas con Buzz, vamos a ver si las podemos ganar todas o casi todas y al final del video me voy a comprar un cono de jugador de mi equipo favorito de Brawl Stars, sin más dilación, les dejo con las partidas. ¡Gracias! 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 Antes de comprar Con el jugador como pueden ver Aquí está, amistoso Miren mi perfil Miren mi perfil de mi cuenta principal Digame si no está muy guay Encima tengo dos maestrías A nivel máximo Y ahora miren mi cuenta Un poco caca Un poco humilde Entonces nos vamos a poner bien guay Vamos a ponerlo bien mamado Vamos a comprarnos Brawlers Bug de mierda Vamos a ir a Brawlers Si es que me deja Brawlers Vamos a catálogo No le apetezca esta porquería Bien, en fin Vamos a comprarnos esta Esto solo es por gemas Entonces creo que Ah me puedo Pero en fin Pero nosotros venimos por esto Ok Navi queda descalificado Descalificado Es un buen equipo Pero no mi favorito Clash No me agrada Sacaron a Trevor No mal Loom Ehh Icono de ¿Cómo se llama este? Luminos No sé qué Me agrada bastante el equipo Y es un equipo que me sorprendió Me gustó mucho como juega Pero tampoco mi favorito Foot es uno de mis favoritos Pero no tanto Totem lo vi muy flojo Este mundial No Eh Team Queso Ni clasificó Stamina es un muy buen equipo Pero siento el jugador El icono del jugador Un poco me SK Pues es favorito Pero Mmm Lo siento muy común Z division Está Muy Muy guapo Pero Mi equipo Favorito Es Trivia Juegan demasiado bien En serio Creí que iban a llegar A ganar el mundial Lamentablemente No pudieron Pero bueno Yo los sigo poniendo De todas maneras Vamos a comprarnos Sin más dilación El icono del jugador 19 más Lo vale Totalmente Comprarme otro No No Mierda Es 29 gemas Vale No me dejan comprar Pero bueno Vamos a personalizar Nuestro perfil Todo de De Trivia 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 Eh Trivia ¿Econo? ¿Econo del jugador? ¿También? Bien 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 Vamos a ponernos Todo de trivia Mano Me gusta mucho Y ¿Cómo? Y me voy a poner Este ¿Me pongo este? ¿O cuál pongo? ¿Cuál le pondrían ustedes? Este está muy guapo Eh El de Mr. P me dejó Me dejó Me dejame el de Mr. P Y así Me lo voy a dejar Y voy a ponerme El otro Y con el jugador El de Trivia Me fascina Este equipo Y nos queda Bastante guapo Solo nos queda Cambiar el bro Por uno Vamos a ponernos A Nita Pero sin skin Sin skin Para que Tome más esencia Tío Que esté rojo El bro Bien Y obviamente Nita no es mi bro Favorito Ni nada Por lo menos Eh Elías Elías Quiere meter Ok Vamos también a cambiar Esto lo vamos a poner Así Bien Así Rojo Vamos a aceptar El de Joe Que sé Porque me gustaría Una de mi grupo Ah Una Miren que guapardo Queda Mi Mi Ay Tarjeta de batalla Queda muy guapardo Tío Incluso hasta el grupo Del mismo color Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado El video Me enrollé demasiado No olviden Suscribirse Denle like Adiós Nos vemos En el próximo video